Este es un proyecto en rigor sin precedentes porque si bien se aborda desde distintos frentes la problemática de las personas mayores, no tenemos datos con rigor científico que abarquen a toda la provincia. Entonces estamos frente a un proyecto de investigación, como me gusta decir, como muy ambicioso, la problemática se lo merece, por el cual por primera vez vamos a tener datos científicos acerca de la situación de las personas mayores en toda la provincia de Córdoba. Esto imagínense que es sumamente relevante porque es un proyecto que se va a sostener además en su avance con acciones en territorio, ya desde el principio, acciones que tiendan a transformar la realidad de las personas mayores en las distintas regiones de la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, hoy tenemos la alegría de tener la primera reunión presencial. Allá por diciembre del año pasado empezó toda esta historia, nos reunimos con los funcionarios aquí presentes y con un gran equipo que abarca prácticamente todas las instituciones educativas que tienen como destinatarios a personas mayores de la provincia de Córdoba, universidades, institutos. Y bueno, con un equipo de prácticamente 30 personas, hoy nos reunimos por primera vez de forma presencial para definir las primeras líneas de acción que entendemos que ya en mediados de enero o febrero vamos a empezar a ejecutar.